De la Franja Marina de Norrasca destacaría algunos de sus principales valores socioecológicos. Por un lado tenemos la cuestión medioambiental. En el espacio se congregan numerosas especies, fauna marina de diferente tipo, hábitats marinos muy relevantes y toda una gran biodiversidad que es necesario que respetemos y cuidemos y hagamos un uso responsable y sostenible de esta. Por otro lado hay una serie de valores socioculturales asociados al espacio que también son importantes, en tanto que la vinculación de las personas de Tenerife con el mar es en cierta medida una cuestión patrimonial relevante. La forma en la que nos relacionamos con estos territorios nos define y nos sustituye culturalmente. Asimismo también tiene muchos valores socioeconómicos ya que se congregan alrededor del área marina protegida muchas de las actividades recreativas de turismo marino que ponen a Tenerife como un destino internacional de relevancia turística. Sobre los servicios que ofrece la zona yo destacaría a grosso modo dos grandes categorías. Serían las actividades extractivas como podemos pensar en la acuicultura o la pesca artesanal que se realiza en diferentes lugares a lo largo del área marina protegida. Y luego tendríamos también las actividades recreativas, tanto las que son practicadas por población local y residente como aquellas que son practicadas por los propios turistas y que son de gran importancia para el sistema turístico insular. Hablamos de la observación de cetáceos, como no puede ser de otra forma, pero también toda una serie de actividades recreativas que diversifican la oferta productiva del destino y que son un gran valor para los visitantes de la isla. El surf, la canoa y el kayak, la navegación, excursiones marítimas, navegación recreativa, motonáutica, etc. Pues constituyen una playa de oferta que muchos de los turistas que visitan la isla valoran enormemente. Tenemos que considerar que esta zona se encuentra en el top 5 mundial de lugares de importancia en avistamiento de cetáceos y con una característica diferencial y es que gran parte de los visitantes de la isla, ya sean públicos más focalizados al turismo de sol y playa y otros más especializados, segmentos de demanda más específicos, consumen este tipo de servicios turísticos. Por eso es importante tratar de armonizar los usos y hacer un uso responsable del recurso, en tanto que podamos mantenerlo en el presente y en el futuro. Para armonizar los usos de la franja marina tenorrasca y lograr así un equilibrio socioecológico, es necesario que se tenga en cuenta la actividad humana en la zona, para lo cual precisamos de que las administraciones públicas se involucren en la planificación y gestión del territorio y no lo hagan de una manera aislada, sino que cuenten con las personas que verdaderamente conocen la zona. Empresarios, ciudadanía en general, deportistas, usuarios recreativos, incluso los propios turistas, tienen mucho que decir para llevar a cabo una gestión eficiente y óptima de los recursos que se dan en el territorio, que ayude no solo a conservarlos, sino a ponerlos en valor y que se constituyan en atractivos turísticos de primer orden. Una tarea pendiente que tenemos la ciudadanía en general, residente y visitante de las islas, y concretamente de Tenerife, es empezar a ver la naturaleza no solo como una colección de recursos susceptibles de ser explotados por el sistema económico, sino también como algo que hay que preservar y de la cual formamos parte. Es decir, un sistema socioecológico donde todas las partes conviven, cohabitan e interaccionan entre sí. De esta manera, cambiando el paradigma de la explotación de los recursos en favor de un aprovechamiento sostenible de la naturaleza de la que disponemos, sería interesante en diversas dimensiones. En cuanto a lo turístico, empezaríamos a respetar aquello que nos provee de réditos económicos. Y en cuanto a lo ambiental, como no puede ser de otra forma, se favorecería la conservación, el respeto y la protección del espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!